Espérate, yo empiezo, ya, ya, ya Pero ¿dónde vas a ponerlo? En YouTube Esa que... ¡Ay! ¿Qué onda? En el espejo, en el espejo ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué es eso? Ahora acá, ¿dónde estás conmigo? ¡Ay! ¡Somos pedos! ¡Ay! 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 Para estrella Tus padres A ver, ya me va Échale, Pani Te voy a echarle Pásame el venado Ahora estoy con el burrito Esto va a estar en Youtube, ¿eh? Así es que trata de no ser en mi canal de oso Dice, Pani Por siempre, amigos Miren bailarla O sea, es todo un aro Mi parado Miren Los sí nesi Gracias.